chicos con esta máscara puedo decir la en word si o no amigos amigos bienvenidos al stream como están espero que estén todos muy pero que muy bien muchachos muchachas hoy tenemos un evento de juego de calamar creo que se llama se llama silver games como no me invitaron a los squid craft games vamos a participar en un en otro evento de squid craft así que es el primer día vamos a ver si gano voy a ganar chicos confíen en mí confíen en el papucho estoy ya no tarde porque ya tendré que estar dentro del juego tipo arrancar a cinco y medio son cinco y treinta y dos esto va para los squid craft game van a ver que esto va a ser mejor a la mierda squid craft game aguante cero game chicos bueno vamos ya porque ya no dar a dios arrancó la serie volvió espero no morir el primer día volvió ahora están los pibes esta frisa que está limitado está limitado especial también boludo está free free xarra ahora aquí frix frisa rap está acá hola a no no que es esta tortuga que tenemos en mi skin que somos team no ni en pedo soy team como amigo vamos a perder siempre practique una banda de la si vamos a ser team porque acá lo que importa es la amistad y divertirnos boludo no importa ya todo esto hay pues el premio amigo arrancó arrancó esta verdad arrancó arrancó casi arrancó está allí carajo y arrancó ahora sí arrancó party game yo me metí boludo de las squid craft game que va todo esto miedo que me compré boludo me compré un accesorio para bautistas pasé nivel dios y que tarda ee esto no pasaría en el squid craft game que tiraba la ropa la ropa la ropa la ropa boludo la ropa la ropa de los squid craft games no me digas voy a quemar a uno que más yo intento poner emoción y el chat son tus hijos de puto episodio 1 campeones del mundo boludo a la verga a la verga oh my god está épico gente eh tore hombre ale no se ve que estabas aquí que tal estás guapo todo bien vos muy bien muy bien están mirando aquí un poco los dibujitos a ver que toca hoy vos sos muy tryhard no vos sos tryhard me parece yo yo me gusta me gusta competir ya estás viendo los dibujitos no sé qué no sé cuánto claro claro me gusta me gusta claro 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 bueno tore hacemos team eh hacemos team eh somos team sí sí como siempre yo yo desde desde el otro evento yo pase amor sí ya está ya está bueno somos team vamos dale va dale adiós guapo lo bueno nos vemos nos vemos ahí ah lo dibujo son ah bueno el de el coso el de caminar claramente que por la muñeca esto no sé qué carajo es esto tampoco ale buscar rubius no amigo eso te confundiste no es en los squid craft games amigo ibai ah no no es ibai boludo me cagué todo frisa rap ale chequino escuchame ya conseguí muchos teams ya conseguí teams ah yo también boludo con quien hablaste no hablé con uno llamado ibai ah sos un boludo pensé que vencí no no conseguí ningún team boludo che que número soy boludo yo tampoco 6 ah vos sos el 47 47 ah estoy bien en el medio yo eh sí 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 ah que onda bueno chicos todo bien 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 vamos haciendo alianza si me meten en algún grupo de rango están haciendo alianza si así que no nos maten porfa no que no porque nosotros ya dijimos que si ganamos el evento nos lo vamos a donar a africa africa no yo a africa no yo a africa no yo a los perritos callejeros ¿eh? está bien está bien no perritos callejeros no porritos callejeros perdón boludo ja ja arre ah me confundí me confundí bien está bien está bien ustedes que van a hacer con la plata no te haga aquí no vos no nos mutearon gente bueno arranca el evento arranca el evento ostias ostias oh no los guardias boludo che está bueno eh ah tienen coreografía y todo no lo puedo creer estoy nervioso y todo eh estoy nervioso y todo amigo ah vaya una vez más reunidos todos aquí y lástima verlos en estas condiciones cada vez más recurriendo estas opciones de supervivencia así que lo diré una vez más sus dudas ya no importan siempre recaen en este método así que su supervivencia como la gente que está aquí reunida es clave solo uno de ustedes saldrá de aquí con vida y él lo logre se llevará la culpa de todos los caídos que dio con sus ojos sin más que decir suerte a todos ok yo me pregunto si son personas de verdad los guardias o son NPCs porque caminan como personas de verdad tipo no se mueven como guardias para mi son personas de verdad eh que carajo que carajo yo a vos te cruzo y te hago mierda no a vos te mato primero ángel escribir y sigma pon mi oji es buena eh bravo soy buena micraf amigo eh si por qué defendeme amigo defendeme defendeme papu no defendemos entre papus dale hay que hacer un equipo entonces nuestra canción tipo si estás en peligros grita escribir y sigma pon y voy para allá entonces lo que va a haber hoy día no o no no ni idea ni idea no tengo ni idea eh pero te explicas que te peleo un poco que tenes la data vos amigo si 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 tenes la escribir y data exacto hermano a ver a ver a ver escucha que ya el primero de mi juego es de tipo un concurso de besarnos tipo hay que no en serio participantes te lo juro a mi me gustaría participar eh no yo creo para hay que hay que hay que practicamos entonces no 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 quiero practicar no no quiero practicar no pero esa es la data que escuché esa es la data que no se si es real pero escuché eso ah ok 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 oh my god a todo esto esto tendrá copyright amigo ah los del chat dicen que tienen cop que es re largo la intro we pará boludo son dos mala onda tremendo boludo la gente se fuerza en hacer esto y te dicen ah es re largo we pará boludo pará creo que es verdad que el chat es mala onda boludo ostia 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 bueno vamos cuál es el primer juego gente oh eh la 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 no es que gente está estaba viendo acá si había algo amigo que miedo carajo no el primer juego es el de la muñeca boludo es el de la muñeca boludo es el de la muñeca boludo es el de la muñeca gente mirá a través del nombre se puede ver el fondo mirá a través del nombre de uno se puede ver que no es el de la muñeca gente es como no se boludo es el de besarse es real era de verdad no te imaginas estaré épico que alguien haga un evento de minecraft y miren a todos streamers y pongan una foto de un pene entonces vayan a todos nooo si 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 es este es la muñeca argentina bienvenidos al juego por favor esperen en el campo que puto miedo tío el juego se llama juguemos en el bosque ustedes tendrán que cantar juguemos en el bosque junto a ella cuando ella pregunte si la luz se torna verde significa que el lobo está y tendrán que correr rápido antes de que el lobo salga a buscarlos que no tiene una poronga escucha que hay que hacer acá flaco hay que hacer acá hay que correr del lobo hay que correr del lobo hay que correr del lobo alejandro esta madre no no porque si me sigas ah no está el lobo ah el lobo está el pedo me parece el lobo no aparece mal amigo juguemos en el bosque miento si el lobo no está lobo está esta el lobo coño 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 que mamon la concha de la madre la concha de la coño no es que acá no hay escapatoria no 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 hay escapatoria prefiero irme por acá no no es malo ir ahí porque no puede escapar de ahí che creo que nos fuimos a la mierda che acá es buen lugar o es una verga buah no murieron murieron hay el lobo boludo corre tal lobo viene viene corre corre viene 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 estaba al lado mio vieron boludo estaba al lado mio gente vieni vieni corre 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 viene 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 no en la casa es muy troll en la casa es lo peor gente lo mejor es aca porque tipo puedes escapar puedes escapar mucho por eso no me quise meter a la casa al principio es muy troll la casa por acá si ves para si ves que viene de ahí corres para allá si vienes que viene de ahí corres para allá Y probablemente escapes Che, me dijeron Que cualquier cosa Le van a sacrificar Sí, sí, sí Me sacrifico, chao Nada, tirándole Empeo, empeo Vamos Vamos al centro Vamos, carajo Vamos al centro Ah, Frieza sobrevivió ¡No! Ibai Se murió Ibai, gente Amigo, ya murió gente What the fuck No, ahí es clave Yo me voy a ir ahí siempre Yo me voy a ir ahí siempre Grande Ibai ¿Cuándo hacemos un este? Ibai Tío, que estoy haciendo El cambio físico Aquí entrenando un poquito Tío, ya sabes Ah, tenés la voz un poco ¿No me metas a la velada? Si tú estás en la liana ¡Vamos, Tore! ¡Drufete! ¿Pero dónde Iriana? ¿Dónde Iriana? ¿Dónde Iriana? ¿Quién hijo de la Iriana? ¿Quién me habla? Axozer 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 No, bra, bra Eh, es que está ahí Ibai acá Axozer ¿Qué pasa? Le van, tío Y vaya Axozer Y cuáquiti Y cuáquiti No, no What the fuck What the fuck Lo voy a hacer Lo voy a hacer Sacame de acá Está el lobo No, no, no Run, run, run Sácame de acá ¿Dónde están las lianas? ¿Dónde están las lianas? No hay ninguna liana, boludo No hay ninguna liana ¿Dónde están las lianas? No, Nisman Aquí no está retryhard Hablá un poco, pajero No, ¿qué voy a hablar, boludo? Estoy viviendo Milá encima No veo nada Subió el brillo Subió el brillo Yo estoy pasando Tengo el 100% Pero estoy pasando para lobo ¿Estaba por acá recién? Sí, sí, estaba acá Estaba acá Recién estaba enfrente Allí en la casa Sí, pero ahora se fue Creo que ya está Yo hasta que no se prenda la luz No me muevo de acá Ni en pedo Sí, sí Hasta que no se prenda la luz No me muevo de acá Ni en pedo, amigo Vamos Oye, habrá liado No, alguien murió acá What the fuck Los jugadores Los jugadores 20, 23, 27, 42, 110 y 101 han sido eliminados Aie, no, 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 no está 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 corre boludo para pajero yo no la canción no no voy a tratar la gente de tanta la gente yo no está toda la gente hay que mire la derecha en que mire de hecho uno en el medio otro en la izquierda no murió lucky y ostias 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 ostras ostras pedrín ostras pedrín está atrás está atrás pedro está atrás pedro nunca había llegado al centro no 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 para 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 me dejó vivir creo que se acabó justo el tiempo para pedro para pedro para pedrito bm boludo qué pasó cuidado 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 avisa por dónde está el lobo muchachito cuánto le paraste al lobo no no sabes me parezco cinco huesitos chicos qué pasó acá boludo no 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 me sacó vida boludo boludo de la nada dije no morí morí me está haciendo el oso como loco me fui el único que se separó me doy vuelta y como que cambió de objetivo no sé se fue para otro lado vamos pasamos a la siguiente vamos es como que la nada se dio vuelta y dijo no este se va a la mierda vamos quiero habrán habrá sorbido que no habrá muerto que noche que pasa ángel ángel me mentiste me mentiste que pasó qué pasó no era de besos no es que me confundí era afectada creo quiero boludo estás acá pensé que había muerto boludo me cagué todo chabón pero me dijeron que te persiguió el oso si me persiguió el oso no sabes me escapé de horto no sé cómo también estaba recerca estaba recerca boludo no sé lo que tengo 6 ya soy el número 6 y guacho yo lo único que decir es que vamos a tener que hacer equipos porque en movimiento un siguiente juego boludo bautisteada time para mí va a ser tipo patata caliente bienvenidos al juego por favor esperen en el campo ostras no me la conté es que es de responder preguntas boludo si eres por preguntas posta ahí en el chat rápido por favor que vaya buscando todo boludo para mí son escondidas es puede ser que sea es como lleno de boludo yo soy de dónde está como lleno de boludo estos hijos de mí no esos son retras boludo el juego se llama balón de oro así jugadores de forma aleatoria recibirán un balón de oro el cual se lo tendrán que pasar a otros jugadores al pasar un minuto el tanque estallará y matará al que lo tenga no tenemos que estar ahí boludo tenemos que esto que trae cada una patata caliente escribir y amigos ahora viene uno viene uno i 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 No, Kino Murió Kino, boludo Murió Kino, murió Kino No, no, Frieza Murió el pijarrap, boludo Y los jugadores 18, 47 y 35 han sido eliminados No, murió pijarrap, boludo Este es un buen lugar, gente, este es un buen lugar Hay que hacer bastante parkour para llegar hasta acá No, Rip Kino, boludo Lo re muy feo, boludo Yo dije que iba a morir en este juego Ah, hay uno que está en FK, boludo Hay uno que está en FK, gente Hay un balón de oro que está en FK 3, 2, 1 Ah, bueno Me tocó subir toda la ronda Amigos Pero nadie tiene bomba, ¿no? Sí, allá hay uno, allá hay uno Creo que está muy, para mí está muy roto Que se pueda ver quién tiene la O sea, para los supervivientes Tipo, ¿dónde está el que tiene la pelota? Porque, no sé, ya tan cerca yo me voy Al menos tendría que ver quién tiene la pelota, literalmente Porque es muy, no sé Pero tenéis, el chabón está acá Yo ya me voy A ver, pase Ah, que pase en Cristo la muerte de Kino, boludo Que después lo quiero ver No, que no nos toque a nosotros, boludo Oh, menos mal Este equipo del árbol va a pasar A menos que toque uno de acá y se desate el cabo, literal Miren ese, boludo Miren ese, miren ese ¿Cómo llegó ahí el hijo de mí? Decime que terminó el juego, por favor La actividad ha concluido Sigan al personal Y dirija Y dirija ¡Vamooos! Me dio miedo al final, ah, me cagué Sí, 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 sí Un vi que vino uno, viste Y se cayó, por suerte, ¿sí, no? Bueno, vamos, vamos, vamos Todavía está Kinnuchi Voy a ver el cuerpo de Kinnuchi Porque lo vi morir, lo vi morir a Kinnuchi No, no Ale Vámonos ¡No! Ale Vos lo dijiste, amigo Vos lo dijiste, amigo Que iba a morir en esta, boludo ¡No! Tenía re que mal Lo tenía que matar Lo tuve que matar por fin de todo Lo quemaste al carajo Repito La actividad ha concluido Sigan al personal Y dirijan para los parámetros Toda tu culpa, Ale, Juan No vas a poder dormir, oh Foto, 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 foto Miniatura, miniatura, miniatura ¿Pero qué miniatura, desgraciado? Chao, Kinnuchi Que en paz descanse Vamos, vamos Ah, pobre Kinnuchi, boludo Ay, ¿qué querés que haga? Miniatura, dice 5, 4 Espero que la próxima vez sea también Como la primera ¡Pero tardó, sí, hijo! Tardó 5 años en darse cuenta, boludo Estaba vivo Pero no sé por qué no avanzó, boludo Se fue para atrás Tipo Tipo, la tiene Ahí tenía que ir corriendo para allá ¡No! ¡No! Lo haré por vos, Kinnuchi Lo haré por vos Lo ganaré Ganaré esto por vos, Frieza Esto ya no es ganar los 100 dólares Sino vengar a un amigo, amigo Vale, ganarlo por tu novio No, no, no No arrancamos con las pelotudeces Vamos que novio, boludo No arrancamos con las pelotudeces Oh, se viene la noche, boludo Se viene la noche, gente, creo Hoy es noche de sexo ¡Eh, no me puedo mover! ¡Eh, no me puedo mover! Dale, te descubrieron que le pagaste al lobo No, no, no ¡Yo no me puedo mover! ¡Eh! No, le voy a mofé aquí, no, loco ¡Eh, no me puedo mover! No me puedo mover ¿No te puedo mover? ¿Por qué? No, no sé Pará, le digo un guarde Guarde, guarde A este, que no A lo bueno, se puede mover ¡Ayuda! No, pará ¿Qué es esto? 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 I can't move, I can't move, I can't move Oh, ok, ok Gracias ¡Ayuda! No sé qué le van a hacer, pero suerte, chicos ¡No! What the fuck Se está cagando de risa ¿Entro? No, me dice él No ¿Sí o no? Ah, sí, sí, sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, sos el cirujano No, no No soy el cirujano Hola Oh, my God Qué miedo, boludo Tenés que sentarte ahí You have to sit there ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? No me escuchas Lo siento, mi español es muy volguito Do you... I can't speak English Uh, we are in trouble I don't know I don't know What is this? What is this? What is this? Hola, hola Hola, hola Hola, mierda Buenas, verán La razón por la cual están aquí es porque queremos hacerle un par de preguntas Básicamente, vamos a hacerles un par de preguntas sobre su experiencia aquí Entonces... ¿Pero a cambio de dinero o no? No lo sé Podremos hablar sobre eso en un rato Yo no respondo si no O alguna ventajita o una comidita porque yo acá, viste no hago las cosas gratis No sé si el arma que tengo en mano es suficiente para ti Eh, bueno Bueno, respondo Muy bien Respondo Ok, eso pensé Ok, vamos a comenzar contigo Ok, cuéntanos qué tal ha sido tu experiencia Muy, muy bueno Vine acá porque quería saldar mis deudas Sinceramente Necesito hacer esto porque mi familia necesita comer Tengo una hija que tiene Necesito el dinero Y bueno Si no puedo prefiero morir Entonces Entonces nada Entendible ¿Y crees que tienes expectativa o posibilidad de ganar? No, vine acá a ganar todo Tenía amigos de afuera que también los vi acá Lastimosamente murieron Pero bueno Acá solo puede ganar uno o no Es una pena pero es parte de lo que puede ocurrir Ahora, Ale Una consultita Sí Por el dinero que tienen sobre la mesa ¿Traicionarías a la persona que tienes enfrente? No, creo que no porque noto que es una buena persona y yo la verdad no quiero hacer mal a nadie Yo simplemente vengo acá a hacer lo mío Entendido, entendido Lilith Un question Si hay dinero en frente de ti ¿Puedes retratar a quien tienes en frente de ti? Bueno No lo sé Así que Me gustaría lean hacia probablemente más probablemente Me va a traicionar Ok Gracias 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 Bueno Si estarán cargando de retirarlos se han salvado de recibir un disparo en la cabeza Pueden volver a la sala principal Ok Ok Bueno Lilith Ya está ¿Sabes qué? Me va a traicionar Bueno Está bien Vamos a ver después en los siguientes juegos cuando tenga que elegir a matar a alguien Lilith Mi enemiga número uno Hola Hola ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! 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 Sobre qué juego está bueno y eso Pero tengo que decir que Lilith es traicionera Tenga cuidado de Lilith Es lo único que digo A la noche kill a Lilith boludo Voy a hablar con Ángel boludo Voy a buscar mi team boludo carajo Eh Ale Ale ¿Qué? 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 ¿Qué decir con nosotros? Que somos la mayoría buenos Yo estoy con Ángel pero le digo que venga al equipo también A la mierda Sí, loco No, a él no lo invitan al equipo Pará, pará boludo ¿Me escuchás? ¿Te garcho? No, no Sáquenlo al equipo Sáquenlo al equipo Sáquenlo al equipo Oh yeah Comida Comida Oh Gracias Yo no puedo Eh, gracias Kino por el raid Para, mala onda No, me robaron los tacos Me robaron los tacos Me robaron los tacos Gracias El Skibid y Team Somos, chicos Che, pará ¿Y si nos juntamos todos y íbamos a matar a todos? Tipo de aquí Hay algunos que tipo no pueden pegar ¿Qué? Por eso, por eso Veré, veré A ver ¿Qué? ¿Querés ir a matar? ¿Te cojo? Uy Uy ¿Qué? 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 No, para, 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 para No, para, para, para No, 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 para, para No peguen, no peguen No peguen Eh, rompan la botella con clic derecho Vamos, chicos Vamos, Team Vamos, Team Chicos Vamos a matar a Lili Dale, L, plantate Si tanto me dijiste Plantate, L Eh Vení para acá, vení para acá No, no, para, déjelo Déjelo, déjelo, déjelo Déjelo, déjelo ¡Ey! ¡No, no! Están matando a traído Boludo Ven a matar, ven a matar Te voy a olvidar Todavía de mi vida Comé el taco, vale Comé el taco Me pegó ¿Quién te pegó? Un odio del trap Algo así El odio del trap El odio del trap Comé el taco, comé el taco, vale No, no estoy al f... ¡No, murió Ángel! Murió Ángel, boludo No puedo comer, no puedo comer No puedo comer Estamos tranqui, vamos tranqui Ven, 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 ven Vamos, team Vamos, vamos, vamos Voy a morir, eh Voy a limpiar, chicos Se picó todo, boludo Que termine este evento, por favor Ahí salió el trap Ahí salió el trap El nido del trap, boludo No, lo voy a recorrer a todos, chicos Lo voy a recorrer a todos, chicos Lo voy a recorrer a todos, chicos Gracias, chicos Ustedes están bien de vida, boludo Ustedes están bien de vida Ay, que termine, guacho Que termine, guacho Gracias, Quackity Gracias, Rocks Gracias, Cluster Gracias a todos, loco Esto es una mafia, boludo ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, chicos Gracias, gracias, chicos Gracias, gracias Bueno, vale, vale Paro poco Paro poco Uy, Dios, Dios Gracias, Cruster Pará Gracias por el apoyo No, 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 de nada Después decime ¿Quiénes son los...? ¿Quiénes son los...? No me acuerdo ¿Vos y tu equipo? Me agarraron... A mí son cagones, eh No, bueno Es porque... Mira a quién le vas Mira a quién le vas Tené cuidado, al igual No, amigo Vos me viniste a pelear Me vas a pegar El Dios del Trap me hizo miedo ¿Quién es el mayor villano? ¿El Dios del Trap o Lilith, boludo? No sé No sé quién es más villano ¿El Dios del Trap o Lilith, boludo? El Dios del Trap, boludo No sé ni cómo se llama ¿Murió el Dios del Trap? No No Tar, tar, Dios del... El Trap se llama Dios del Trap Ahí está, Dios del Trap Dios del Trap Dios del Trap No, aquí, aquí, aquí Nos hemos peleado Bueno, mi pana, descansa en paz Casi muero El Dios del Trap El Dios del Trap, boludo Te teníamos re fichado, boludo No sé ¿Sí, eso me tienes fichado? La mitad del team Ok, ok Sé cuidadito, ¿no? ¿Hace ese famoso... A la mierda A la mierda A la mierda, güey A la burguer Cine, esto es cine, boludo Ahí va el millón de la cine Ahí se va el millón de la cine Cruster, Cruster, gracias, gracias Gracias por... Yo sé que le podés ganar al Dios del Trap Al Dios del Trap, al Dios del Trap Le vas a ganar, confía Le vas a ganar, chicos Murieron todos mis amigos Kino Ángel Eh... Ah, no, queda L, gente Queda L nomás Ah, igual Cruster Todos esos son literalmente El team más grande de la historia, boludo Y el Dios del Trap es el villano, boludo Oh, shit Amigo, hemos sobrevivido Mi equipo, la verdad, son unos capos Lalito ese también No me acuerdo de todos, pero Eran muchos, boludo Eran muchos Me protegieron con la vida, boludo Todos ustedes han superado el día 1 Permítanme anunciarles el premio acumulado En pesos argentinos Na, 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 na A ver el precio acumulado En pesos argentinos A ver 30.000 pesos, vamos Me compro un combito de McDonald's Ibai, Ibai ¿Qué pasa, tío? Es un servicio Ibai, viene ahí Y es que con el cambio físico ahora soy más veloz, tío Ahora que ya me pesan las tetas, tío Estoy... La más clama, tío No, no, no ¿Estás recambiado, Ibai? ¿Cómo es el tema? ¿Nos ponemos modo... modo guerra? ¿O son de paz? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Yo, yo, yo ¿Quién? Ah, no escucho ¿Quién? Dale, boludazo ¿Quién me habla? Ah, tira nada Paz, 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 paz Sí, obvio, amigo, obvio Che, pero... ¿Viste que... ¿Viste que Kinucci va a estar de... De guardia? ¿Eh? Amigos, superamos el primer día Na, 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 na Ah, quiero... Quiero... Quiero mandarle un saludo muy grande al lobo Que no me mató, se dio vuelta Quiero mandarle un saludo muy grande a Kino que se murió Quiero mandarle un saludo muy grande a todo el team que me salvó la vida Y nada, ya saben que los enemigos son el Dios del Trap y Lilith Boludo Lilith se hace el ángel que es buenita Pero Lilith es el nombre de un demonio, boludo My fucking god Ahora me cierra todo, chabón Lilith es una figura femenina legendaria De la mitología mesopronica y folclore de demonológico judío Y el Dios del Trap es Duki Modo Diablo Chicos, acá vamos a ponernos la capa de Los Ángeles Y vamos en contra de Dios del Trap y Lilith Vamos para el día 2, carajo ¡No! ¡Friza! ¡El oro de Kino! ¡Les dije, boludo! ¡Les dije, boludo! ¡Les dije que lo llevaron, boludo! ¡Les dije que lo llevaron, boludo! Episodio 2 El sol ilumina todo A la verga Ja, ja, ja a la verga con metralleta Gente, estamos en el día 2 Muchachos, muchachas ¡Ale! ¡Ángel! ¿Qué pasó? Me dejaste ayer Me dejaste que me mataran No, no Lo que pasa es que te quise salvar Pero, pero no sé, amigo Es que dije, es Jesús Va a revivir Y pasó y reviví Y reviviste No lo puedo creer Los milagros existen ¿Viste? No, pero me dejaste el sol Igual fue raro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al parecer Ah, vos me defendiste ¿Vos me defendiste del Trap? ¿Del Dios del Trap? Sí, sí, sí ¡Ale! ¡Ah! ¡Qué onda! No, lo que pasa es que me pegó Y me escapé Porque, nada Me quedé a uno de vida Y me escapé No, perdón, Ángel Perdón, perdón, Ángel No pensé que estabas al lado mío No pensé que estabas al lado mío, Ángel No, igual, supuestamente El Trap que te estaba atacando Era, tenía Estaba nerfeado No podía atacar Igual, así Me revivieron por eso Pero, en este video Bueno, bueno, bueno Está bien Suerte, dale Nos vemos después Dale, amigo No, amigo Piensa que lo traicioné, boludo ¿Qué pasa, amigo? ¿Todo bien? ¿Til y tim? Vamos a hacer team Yo hago team con todos Yo hago team con todos No, no, con todos, no ¿Cómo que con todos, no? Conmigo Yo ya tengo team Yo ya tengo team ¿Quién es tu team? Mi team es Cruster ¿Se llama Cruster? Hola Acá está Cruster, Cruster Vamos, Cruster Aparecido Acá está mi team Acá está mi team Escuché Acá está mi team Me mencionaron ¿Dónde? Acá está mi team Acá está mi team Ok, ok Hola, Ale Che, Ale, Ale Sí, decime ¿Preparado? ¿Preparado para hoy, boludo? Sí, hoy tenemos que ganar Tenemos que ganar Ah, me dieron el dato Que mataron al dios del trap O sea, se murió el dios del trap Sí Muy bien, muy bien Lo intimidaste demasiado, me parece Sí, lo intimidaste ¿Vos sos chino? Eh, no, no ¿Cómo que chino? ¿Ale, Wang? ¿No sos chino? Eh, no Es mi nombre artístico Ale, Ale, vos sos chino Le pregunto Para mí, para mí Viene el barrio chino ¿Cuál es tu nombre? Eh, Alejandro ¿Y Wang? ¿De dónde? No, es que soy fanático de... ¿Sos chino? De Alexander Wang Ese sos vos No, no, Alexander Wang no soy yo ¿Sos fan de vos mismo? No, no, Alex ¿No conoces a Alexander Wang? No, claro, sos vos No, no Hay un diseñador de ropa Llamado Alexander Wang No, ese sos vos Qué ego No, yo no soy ese Y pasa que si no... Si no... Si no confío en mí mismo ¿Quién más va a confiar en mí mismo? Tu mamá También No, sí, sí, sí Sí, sí Soy de China Soy de China Soy de China Vengo de China Acá a ganar esto ¿Ahora hablás chino? No, no, no puedo No puedo Estoy acá ¿Hablas chino? No, no quiero ¿Por qué tendré que hablar chino? ¿Hablas chino? Eh, me están obligando Me están obligando Me están obligando Me están obligando a hablar chino ¿Qué es esto? Amigo, es un... Salí acá Salí acá Salí acá Salí acá Salí acá Team, team, team Me ayuda, team Me ayuda, team Gente, me acaban de hacer Me acaban de hacer bullying Me acaban de hacer bullying En Quizcraft Games No puedo creerlo Atención El juego está por comenzar Sigan al personal Y diríjanse a la sala de juegos Sí Gay Gameplays No, gay dije No, gay play iba a decir No sé por qué no dije Play Che, ¿cuál será Frieza? Frieza es este Atención El juego está por comenzar Oh, la puta madre Sigan al personal Y diríjanse a la sala de juegos Che, gente ¿Qué juego creen que será? ¿El de los besos? No, el de los besos era mentira Qué miedo, boludo Qué miedo, boludo Chaval Ostras, qué di, chaval Ostras, chaval Chaval Hola Hola, chaval Hola, hola, chaval Hola, chavales ¿Vos sos Kino? Vata, vata, vata Este es pijarrape ¿Qué? Este es pijarrape ¿Qué? Este es pijarrape Guacho Ah, guacho Ah, buena No, para, Dios ¿Qué? ¿Esa voz? ¿Esa voz? ¿Esa voz? ¿Esa voz? Este guardia habla como argentino Si, si, a ver, para Si se pasan de vivo Lo vamos a matar Eh, confórtense Giro y vayan para allá Pijarrape Quino, a ver, tirá un tiro ¿Puedes tirar un tiro? Eh 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 Entra, escuchame Eh ¿Qué pasa ahí? ¿Qué te hizo? ¿Te agarró el chilito? Me agarró la pistola de abajo No, no, no ¿Qué? ¿Es verdad? Eh Selky, Selky, Selky ¿Todo bien? ¿Qué le decís? ¿Fracasado? Todo bien Eh, escuchame, escuchame Eh, recién me habló un guardia y me dijo que quería hablar con vos Quiero hablar con vos Acá está, acá está, acá está Acá está, acá está, acá está Acá está, acá está A ver Disparame, dispáame, dispáame Disparame, dispáame Disparame, dispáame Disparame, dispáame Silencio, silencio Disparame la pistola que tengo Eh Disparame, sos un salvado Te piste a ver Boludo, qué guaran No lo puedo creer Yo me voy a la mirar Yo me voy a la mirar No, no pudo haber pasado eso No pudo haber pasado eso Pobre Selky, boludo Perdón, eh Perdón, Selky Bienvenidos al juego Por favor, esperen en el campo Uy, qué miedo Gente se viene Oh, hay que encontrar cosas El último que encuentra Pierde, ya entendí Habrá que encontrar huevos Ponele Entonces vos encontrás El huevo lo pones y pasás El último que encuentra algo Pierde Lo van a ir todos para el fondo Yo voy a ir para este lado Tengo, para donde entramos Donde nadie va a ir ahí a buscar El juego se llama Coronas Ah, coronas Ustedes tendrán que buscar Una corona en el mapa Y obtenerla Si el jugador no tiene O no consigue una Tendrá que robar una corona A otro jugador No Si en 10 minutos No consiguen una corona Serán eliminados Es como una Papa al revés, básicamente Se puede Uy, boludo Puede ser que muera No encuentro un lugar Es que Mirá que están todos Están todos acá, boludo O sea, directamente Viene uno y hace el control Básicamente Fuerte Me parece Ale Me lo haces eso a mí Y te odio por toda la existencia Lo sabes, ¿no? Perdón, perdón, perdón Ale, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido Ale, me sacaste la corona Ale No, perdón, perdón No te vi, no te vi No te vi Estaba desesperado Estaba desesperado Estaba desesperado Te juro No me di cuenta que era vos Ok Vamos No 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 Me lo sacaron el último segundo, boludo No puedo creerlo No puedo creerlo Amigo, me lo sacaron el último segundo No puedo creerlo ¿Moremos, verdad? Sí, amigo Hasta acá llegó todo, amigo No, yo lo había Lo había agarrado el último segundo No puedo creerlo No lo puedo creer, boludo Ay, GG Estoy muy bueno, estoy muy bueno Buenas, Ale Mira, te explicamos rápido Ale, Juan, se la ha revivido Vuelve a entrar Ale, Juan Lo que pasó es que hubo delay Al ejecutar el comando Para dictar el juego Sin embargo, tú estabas a favor Ya que agarraste la corona Cuando dijo que estaba a tiempo Se acabó ¡Vamos! Amigo ¿Qué onda? Amigo, no había muerto Amigo No, lo que pasó es que hubo No, no, hubo un problema Hubo un problema Que es que Me asesinaron por accidente Dispararon por al lado Y tuve que explicar Tuve que explicar que Yo no era el que tenía que morir Nah, ahora los jugadores pasan por el escritorio Ey, ¿tú no habías muerto? ¿Tú no habías muerto? Jugó billetín, boludo Jugó billetín Pará, Ale, pará, Ale ¿Qué decís, boludo? Ustedes se te como se ven para que salga ¿Este tipo por qué está vivo? ¿Este tipo por qué está vivo? Eh, jugó billetín Te tiró un billetín, Drufe, no te hagas el boludo ¿Este tipo por qué está vivo? No, escuchá, escuchá Pasó algo, pasó algo Me dijeron Te tiró ese paypal ¿Puedo decir que seas un fantasma? No, no, pará No, 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 no Lo que pasa es que Me sacaron la jornada después del tiempo Seguime, seguime, seguime dos segundos Seguime dos segundos Ya sé, ya sé Hermano ¿Qué? ¿Estás viendo un fantasma como yo? ¿Qué onda? ¿Qué onda, qué onda, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué pasó acá? ¿Qué onda, chicos? ¿Todo bien? Pero yo te había matado No, no morí, no morí, no morí Porque hubo un error del sistema En que realmente no, no morí ¿Qué onda? Vamos, cuáquiti, cuáquiti ¿Qué onda? ¿Pero no habías muerto? No, no, no Me habían sacado la corona después del tiempo Chistero 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 O sea, se había bubiado Mira el calzón Se había bubiado Me alegro ¿Cuánto pagaste, guacho? ¿Cuánto pagaste, guacho? Ah, chicos No puedo decir cuánto pagué No puedo decir cuánto pagué Ahora te revieron porque Kino no se podía quedar sin novio No, ¿qué decís, pelotudo? ¿Qué se da el siguiente juego, boludo? ¿El de los besos o el de los entones, gente? La gente te ve Es cómo te tratan Ah, no, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo es eso? No, 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 mano ¿Cómo es eso? Está hablando de otra persona, ¿eh? Ah, sí Se murió Lily Se murió Lily No puedo creerlo No puedo creerlo Amigos, se murieron tus enemigos, boludo No sé, no sé, sí Uf No, si hiciste la música Bienvenidos al juego Por favor, esperen en el campo Squirtle Ahí están los Squirt Games, boludo, literalmente Son los Squirt Games, chicos El juego se llama Colores por doquier Al momento de empezar la música Empezarán a aparecer colores aleatoriamente en el suelo Al parar, la música se elegirá uno aleatoriamente Donde todos los jugadores tendrán que ir a ese color O perderán una de sus tres vidas Ah, tres vidas Al momento de perder todas sus vidas serán eliminados Dale, Ángel, ¿eh? Dale, Ángel Suerte, dale Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos Oye, güey, es que yo soy altónico, se jodió Sí, mal Yo soy altónico Es que sí, es suerte, es suerte Es suerte, boludo ¿Tenemos que ir al mismo color? Tiene que ir al color que les diga Ah, tiene que ir al color que... Uy Dos Uno Uf, qué horto No, ¿qué? Justo, vale, eh No, yo perdí una vida, boludo Perdí una vida, perdí una vida Bueno, vamos, eh Es pura suerte, depende si te agarras cerca o lejos, boludo Porque si estás lejos Ya no llegas ni en pedo, boludo ¿O no? Y encima, tipo, no es que los colores salen al mismo lugar Sino que es todo random Es todo random No es complicado No, no, está apareciendo muy poco cost Uf, qué horto, boludo Qué horto, boludo Qué horto, boludo Me quedan dos días todavía Justo me apareció enfrente, boludo, por suerte Vamos, pibe ¿Cuántos días tenés vos? El jugador 95 ha sido eliminado Ah, no, pero qué es esta mala onda Ea, 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 ea No, perdí una vida No A quién le faltó una vida A mí me queda una vida nomás Acá ripeo, chicos Acá termina todo, boludo Me voy a quedar con Ángel Si muero, muero al lado de él ¿Este es el truco? ¿Este es el truco? El truco es tipo Los cuadrados entre No sé cómo explicarlo Pero entre los cuadrados acá alrededor Ok Llegué, yo llegué, creo Llegué, llegué No, no Yo llegué por un microsegundo Yo llegué por un microsegundo Sí, yo llegué, yo llegué Yo llegué No, se murió uno Porque te sacan la vida antes Te sacan la vida antes Ángel, ángel No 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 Los jugadores Número 6 Y Número 30 Han sido eliminados No, bro Esto ya lo vi yo, boludo No, no, perdí, 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 chicos Para, perdí Porque esta sí, perdí, literalmente En el anterior puede ser que no Pero acá sí, perdí Me llegan a reír por esto Y es un... No, no puedo, no puedo reír por esto, chicos Oh my fucking god, boludo Es igual muy buen evento, boludo Muy buen evento, boludo Muy buen evento No, no, muy bueno Puesto la pasé re bien No Bueno, chicos Acá llegó mi participación En los Squirt Games O sea, en... Digo, en Silver Games Muy divertido Muy bueno Pero no puedo ganar, chicos No, no No muy buen evento ¡Suscríbete!